Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de nuestro nuevo podcast, God Science Diálogos. En este espacio exploramos la conexión entre la ciencia, la fe y la cultura, con el propósito de ofrecer contenido que inspire, edifique y nos guíe hacia una verdad más profunda en Cristo. Soy Cristian Jiménez, médico de profesión. A lo largo de mis estudios en medicina, encontré preguntas fundamentales sobre la existencia y el propósito, lo que eventualmente me llevó a la fe cristiana. Esta plataforma es el fruto de ese recorrido personal y tiene como misión mostrar que la ciencia y la fe no solo pueden coexistir, sino que juntas nos ofrecen una comprensión completa de la realidad. Hoy me emociona presentarles a un invitado muy especial, el Dr. Niyari, un neurocientífico de gran renombre en la Escuela de Medicina de Yale. El Dr. Ari es profesor asociado Kent de Psiquiatría y profesor asociado de Fisiología Celular y Molecular. Su investigación se enfoca en los mecanismos cerebrales que subyacen a los trastornos del ánimo, como la depresión y la ansiedad, así como los trastornos por abuso de sustancias. Además de sus logros científicos, el Dr. Ari es un líder comunitario y anfitrión del podcast Ari Hour, en el cual conecta la neurociencia, la fe, la salud mental y la justicia social. Ha colaborado con figuras destacadas como el artista Lecrae y organizaciones como NAMI Veritas Forum. Su trabajo ha aparecido en medios nacionales y ha dado conferencias en universidades de Estados Unidos y Europa. Esta conversación fue realizada en inglés, pero hoy la presentamos adaptada al español, preservando fielmente sus palabras y mensaje. Si disfrutan de este contenido, los invitamos a seguirnos, compartir este episodio y ser parte de nuestra comunidad en línea. Su apoyo es esencial para que nuestra plataforma continúe creciendo. Espero que disfruten de esta primera entrega de God Science Diálogos, Bloque 1. Trayectoria científica y salud mental. En este segmento quiero compartir con ustedes los puntos más importantes de la conversación con el Dr. Ari sobre su trabajo en neurociencia y cómo aborda los desafíos relacionados con la ansiedad, la depresión y las adicciones. El laboratorio del Dr. Ari se enfoca en comprender qué sucede en el cerebro durante estados como la ansiedad, la depresión y el abuso de sustancias. Su objetivo es estudiar los mecanismos biológicos que permiten que estos trastornos surjan, explorando los sistemas de mensajeros químicos en el cerebro y las rutas neuronales implicadas. Un aspecto fascinante de su investigación es que muchos de estos estudios se realizan en roedores, y a través de sus experimentos los investigadores observan comportamientos similares a los que vemos en las personas que enfrentan estos problemas. Por ejemplo, un individuo con depresión puede perder la motivación para realizar tareas cotidianas o encontrar placer en cosas que antes disfrutaba. Y lo mismo sucede con los animales sometidos a estrés. Muestran menos interés por recompensas, como bebidas azucaradas, que normalmente disfrutarían. En su laboratorio, también se observa cómo los animales responden al consumo de sustancias, como la nicotina, de manera similar a los seres humanos. Esa metodología les permite identificar qué cambios ocurren en el cerebro cuando los animales pasan por situaciones de estrés o dejan de consumir sustancias. Esta línea de investigación busca desarrollar nuevas terapias que ayuden a reducir el riesgo de consumo, prevenir recaídas y disminuir la ansiedad asociada a la abstinencia. Un ejemplo interesante que mencionó el Dr. Ari es el uso de un medicamento probado por la FDA para la hipertensión. Este fármaco que regula los canales de calcio en el corazón también actúa en el cerebro, donde podría ser útil para tratar trastornos de adicción y del estado de ánimo como la depresión. En colaboración con psiquiatras y psicólogos, su equipo está investigando cómo este tipo de medicamentos pueden mejorar los síntomas en personas con ansiedad o que atraviesan por procesos de abstinencia. Otro tema clave en su investigación es el consumo de nicotina y la creciente popularidad de los cigarrillos electrónicos, especialmente entre los jóvenes. En la última década, el mercado de estos ha crecido exponencialmente, con miles de sabores disponibles. Si bien algunos argumentan que estos productos ayudan a los fumadores a dejar el tabaco, también han ayudado a que adolescentes empiecen a consumir nicotina. El equipo del Dr. Ari investiga cómo los sabores en estos productos afectan los procesos cerebrales, la dependencia y las recaídas. Esta línea de trabajo busca entender los riesgos asociados con el uso temprano de nicotina y cómo podemos prevenir un aumento en los trastornos por consumo de estas sustancias. La investigación del Dr. Ari nos muestra cómo la ciencia puede ofrecer herramientas esenciales para abordar problemas complejos como la ansiedad, la depresión y las adicciones. Su trabajo destaca la importancia de comprender los procesos cerebrales subyacentes para desarrollar tratamientos más efectivos y al mismo tiempo prevenir estos trastornos. Sin duda, estos hallazgos son un paso fundamental para mejorar la salud mental en nuestras comunidades. Bloque 2. La fe y los desafíos en las comunidades religiosas. En esta parte de la conversación, el Dr. Niari ofrece una reflexión profunda sobre el papel que juegan las comunidades de fe en la salud mental. Aunque algunas iglesias han avanzado en este tema, muchas aún muestran resistencia a aceptar y abordar trastornos como la depresión y la ansiedad de forma integral. El Dr. Ari menciona cómo en algunas congregaciones la salud mental no recibe la atención que debería. Con frecuencia, el enfoque está únicamente en la oración, ignorando otras herramientas que Dios nos ha dado, como la terapia y la medicina. Ha escuchado testimonios de personas a quienes sus pastores les dijeron que su problema radicaba en no orar lo suficiente, lo que muestra cómo algunos líderes minimizan la importancia de los recursos de la salud mental. Sin embargo, también destaca que hay comunidades que han hecho avances significativos. En algunas iglesias se han formado alianzas con terapeutas y consejeros cristianos para ofrecer servicios de salud mental dentro de la misma iglesia. Estos espacios proporcionan un entorno seguro donde las personas pueden encontrar apoyo en su fe y acceder a terapia profesional, lo que ha mostrado resultados positivos en el tratamiento de adicciones y trastornos emocionales. El rol de la comunidad y los líderes espirituales. Un elemento clave que el Dr. Ari resalta es la confianza que surge en estos espacios, facilitando la recuperación de las personas. Sin embargo, señala que algunos pastores aún niegan la existencia de problemas como la adicción dentro de sus congregaciones, lo que representa un obstáculo mayúsculo. Para avanzar, es necesario que los líderes espirituales reconozcan estos problemas y busquen colaboración con profesionales de la salud. También menciona cómo algunas iglesias han implementado centros de consejería cristiana, no solo para los miembros de la congregación, sino también para los propios líderes. Los pastores y ministros, al escuchar las dificultades de sus congregaciones, suelen llevar cargas emocionales significativas, por lo que es fundamental que también reciban apoyo para su bienestar. El Dr. Ari menciona algunos recursos valiosos, como una guía de salud mental, desarrollada por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría en colaboración con líderes religiosos. Esta guía busca equipar a los líderes de fe con conocimientos esenciales sobre la salud mental. También recomienda la organización NAMI, que ofrece recursos tanto para personas con trastornos mentales como para sus familiares, creando un espacio de apoyo comunitario en todo Estados Unidos. Es claro que la integración de la fe con la atención en la salud mental puede ser un camino grande para la sanación. La confianza, la comunidad y colaboración entre profesionales de la salud y líderes espirituales son fundamentales para abordar estos problemas de forma efectiva. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo en nuestras propias comunidades de fe podemos abrir espacio para una conversación más sincera y comprensiva sobre la salud mental. Bloque 3. La reconciliación entre la ciencia y la fe. En esta parte de nuestra charla, el Dr. Ari profundiza en un tema central para muchos de nosotros, cómo reconciliar la ciencia y la fe. Además, reflexiona sobre el impacto positivo que la fe puede tener en la salud mental y destaca la importancia de abordar las experiencias difíciles con empatía y comprensión. Durante sus años de escuela y universidad, el Dr. Ari tuvo debates filosóficos con amigos, algunos de ellos ateos, donde cada uno intentaba convencer al otro sobre sus puntos de vista. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que esos debates rara vez eran efectivos y que la oposición intelectual a la fe solía estar vinculada a experiencias personales difíciles más que argumentos puramente racionales. Mencionó el ejemplo de una persona que perdió a su padre en su juventud y expresó resentimiento hacia Dios por no haber intervenido. Estos encuentros le enseñaron al Dr. Ari la importancia de construir relaciones genuinas con las personas, en lugar de limitarse a argumentos intelectuales. Descubrió que al escuchar con empatía las historias de los demás, las conversaciones sobre fe podían volverse más significativas. Además, algunas personas que conoció sentían que la ciencia y la fe eran incompatibles, ya que les habían enseñado que debían elegir entre ambas. Sin embargo, al ver que el Dr. Ari, un científico exitoso, también era una persona de fe, comenzaron a cuestionar esos supuestos. Algunos incluso llegaron a participar en servicios religiosos con él y eventualmente encontraron su camino de vuelta hacia la fe. El Dr. Ari menciona que una de sus motivaciones es servir a los demás, siguiendo el principio bíblico de trabajar como para el Señor y no para los hombres. Esta actitud, dice, le ha permitido construir relaciones sólidas tanto en el ámbito académico como en su comunidad. Además, ha participado en eventos como los Diálogos de Dartmouth, organizados por Veritas Forum, donde se promueven conversaciones abiertas entre diferentes perspectivas, logrando conectarse con otros pensadores para explorar temas relacionados con la salud mental. En estos espacios, las diferencias no se ven como un obstáculo, sino como una oportunidad para aprender y colaborar. El Dr. Ari destaca que la clave es ser intencional, construir comunidad, escuchar diferentes puntos de vista y compartir la propia perspectiva sin comprometer las convicciones. El Dr. Ari también compartió estudios que demuestran los efectos positivos de la fe en la salud mental. Por ejemplo, investigaciones sobre la oración ha mostrado que las personas que practican la oración pueden tolerar más el dolor y activan diferentes áreas del cerebro en comparación con quienes no lo hacen. Otros estudios mencionados reveló que la combinación de terapia cognitivo-conductual con prácticas espirituales como la oración puede ser más efectiva que cualquiera de las dos por separado. Sin embargo, el Dr. Ari reconoce que la práctica inadecuada de la fe puede en ocasiones agravar situaciones difíciles, especialmente cuando los líderes religiosos no están capacitados para manejar traumas de manera adecuada. Eso subraya la importancia de la formación y la colaboración entre profesionales de la salud mental y líderes espirituales. La experiencia del Dr. Ari nos invita a reflexionar sobre la relación entre la ciencia, la fe y la salud mental. Nos enseña que estas áreas no solo pueden coexistir, sino que juntas pueden ofrecer un enfoque más completo para enfrentar los desafíos de la vida. Bloque 4. La dimensión espiritual y el propósito de la vida. En este último segmento, el Dr. Ari nos invita a reflexionar sobre las cuestiones fundamentales del ser humano. Somos más que reacciones bioquímicas y nos revela qué significa Cristo en su vida personal. Este bloque es un cierre profundo, integrando ciencia, espiritualidad y propósito. El Dr. Ari reflexiona sobre el aspecto filosófico del alma y afirma que somos más que procesos bioquímicos. Explica que aunque la biología nos ayuda a entender mucho sobre el cuerpo y el cerebro, hay aspectos de nuestra existencia que están más allá de lo que la ciencia puede explicar. Algunos podrían argumentar que aún no sabemos lo suficiente, pero él se alinea con la perspectiva de que hay una dimensión sobrenatural que nunca podremos comprender por completo. El cerebro es particularmente complejo y difícil de estudiar en comparación con otros órganos. Aunque existen herramientas de neuroimagen, todavía estamos lejos de comprenderlo como entendemos, por ejemplo, el corazón o un hueso roto. Pero eso no significa lo que no podemos ver no sea real o importante. Cuando se le preguntó qué consejo daría a los jóvenes de Latinoamérica que enfrentan desafíos económicos, sociales y políticos, el Dr. Ari destacó la importancia del servicio a los demás. Según su experiencia y estudios en neurociencia, servir a otros no solo construye comunidad, sino que también tiene un impacto positivo en el cerebro, ayudando a las personas a sobrellevar circunstancias difíciles. Reconoce que no es fácil hablar desde fuera de estas situaciones, pero es sobre ella que incluso los pequeños actos de bondad tienen un impacto significativo. Estos actos no solo benefician a quienes lo reciben, sino que también preparan a quienes lo realiza para oportunidades futuras. A menudo, Dios usa estos momentos pequeños para desarrollar el carácter y posicionar a las personas para desafíos mayores en el futuro. El Dr. Ari también compartió sus hobbies fuera del trabajo académico. La música ha sido una constante en su vida, desde tocar el piano, el violonchelo y la guitarra, hasta operar el equipo de sonido en su iglesia. Disfruta integrar la música con su trabajo, escuchando piezas que lo inspiran mientras escribe. Además, mencionó su amor por los deportes, especialmente el baloncesto, y su aprecio por la naturaleza. Encontrar momentos para estar al aire libre y hacer una caminata le proporciona espacio para la reflexión y el descanso. El Dr. Ari describe su enfoque de trabajo como interdisciplinario, integrando la neurociencia con otras disciplinas como la farmacología, la biología celular y molecular, la psicología y la sociología. Este enfoque le permite trabajar en colaboración con expertos de diferentes campos, uniendo conocimientos para avanzar en la comprensión de la salud mental y el bienestar social. Para quienes enfrentan dudas en su fe, el Dr. ofrece un consejo sincero. Es normal dudar. Ignorar las dudas suelen peor a las cosas, igual que sucede con los problemas de salud mental. En lugar de ocultar esos sentimientos, recomienda hablar con personas de confianza y explorar las dudas con honestidad. Comparte que muchas de las personas más firmes en su fe pasaron por periodos de incertidumbre o incluso se alejaron completamente de la fe antes de regresar. Para ellos, esa experiencia de alejamiento y regreso fortaleció su convicción porque sintieron la presencia de Dios de una manera que transformó sus vidas. Para el Dr. Ari, Cristo es el acceso a Dios y la base de una relación personal con Él. Explica que en su juventud intentaba ser bueno ignorando sus errores, pero descubrir el perdón a través de Cristo cambió su perspectiva. Este perdón le permitió dejar de pretender perfección y en su lugar, construir una relación auténtica con Dios. También comparte que siente un llamado a servir a los demás como expresión de lo que ha recibido de Dios. Ve su trabajo como una forma de estudiar la creación de Dios y contribuir al bienestar de las personas. Esta perspectiva da sentido y propósito a cada aspecto de su vida. El Dr. Ari nos deja con un mensaje poderoso. La fe y la ciencia no están en conflicto, sino que juntas pueden proporcionar una comprensión más profunda del ser humano y del propósito de la vida. Nos anima a vivir con intención, servir a los demás y enfrentar nuestras dudas con honestidad, sabiendo que éstas pueden ser parte del camino hacia una fe más sólida. Con esto cerramos este episodio de God Science Diálogos. Agradecemos su tiempo y esperamos que esta conversación les ha inspirado tanto como a nosotros. Si disfrutaron del contenido, los invitamos a suscribirse a nuestras plataformas y compartir este episodio con sus amigos y familiares. Su apoyo es esencial para que podamos seguir creciendo y generando contenido que inspire y edifique. Hemos habilitado un enlace con opciones de apoyo donde podrán encontrar maneras de contribuir a este proyecto para que juntos sigamos llevando este mensaje a más personas. Pueden acceder al mensaje en la descripción de este episodio o directamente en nuestras redes sociales. Gracias nuevamente por acompañarnos en este inicio de God Science Diálogos. Nos vemos en el siguiente episodio.